bueno pues hola a todos vamos a ver con otro vídeo vídeo educativo de una cosa que el otro día a veces en los foros antes criticaba mucho los foros de hecho lo sigo criticando hay cosas no son muy de mi emoción pero por un motivo muy sencillo en un foro escribe el que quiere entonces no hay que demostrar que sabes o no sabes o quién eres o quién no eres tales muchas son pseudónimos entonces bueno cada uno escribe las tonterías que quiere muchos escriben para hacer publicidad mucho bueno pues al final hay de todo entonces en un sitio donde hay de todo de cosas buenas y cosas malas pero bueno sí que es verdad que me gusta saber pues de qué cosas habla la gente que no las inquietudes de la gente y tal y sí que es verdad que hay foros que hay foros que son que hay foros que son que tienen gente que sabe gente que o sea que se nota que hay y demás y por ejemplo el otro día estaba mirando un foro que es que sólo como se llama espérate espérate porque me meto en varios y en foro músculo miren en foro músculo esta noche en foro músculo y tal y estaban hablando de comer pesadilla macho con las uñas bueno y estaban hablando de de comer más el día que tienes que trabajar un músculo retrasado y tal como un mecanismo como forma pues para crecer más o sea hoy hago pierna pues como más y así crezco más no bueno la gente debatía y demás y yo de esto yo creo que ya hablo más veces eso es algo que hemos probado todo el mundo vale o sea aquí ahora mismo no he inventado eso de meterte testosterona por poner un ejemplo en suspensión el día que haces el músculo retrasado eso de tomar una bebida intra entreno más grande el día que haces el músculo que quieres acentuar eso de descansar el día siguiente de haber hecho el músculo que quieres acentuar y todas esas cosas se vienen haciendo desde 2000 desde que empecé se hacen y verdaderamente ninguna funciona y verdaderamente ninguna funciona y siempre hay que tratar de buscar la explicación de joder pues si como más ese día van más nutrientes al músculo se recupera antes crece más vale esto es una asociación muy sencilla pero es una asociación muy superficial no es como el que observa observa uno ve un iceberg y dice joder mira iceberg que grande no por lo menos siete metros no o sea pero es que aquí va solo está un 20% el resto está abajo ya no son siete metros es bastante más entonces esto es un poco igual no es quedarse en la superficie del simplismo no decir bueno pues si hoy entreno pierna como más así me recupero antes y crece más no no te va a crecer más no te va a crecer más vale porque no es tan simple como eso o venga pues si hoy entreno pierna me meto testosterona en suspensión y así tengo más más cantidad de testosterona este día y así me crece más la pierna no te va a crecer más y podría poner mil ejemplos vale no a ver hay que buscar una explicación fisiológica del por qué sí o el por qué no y hay veces que no es fácil ver vale o sea la gente que está muy empecinada en los estudios pues hay un estudio hay un estudio a ver los estudios se basan para se hacen para comprobar hipótesis y la hipótesis hay que hacerla en función de datos fisiológicos que tenemos es decir los estudios no se hacen porque sí entonces y luego habrá que comprobar si esa hipótesis se cumple o no con el estudio por qué digo esto porque muchas veces nos pensamos que para que algo sea cierto tiene que haber un estudio que diga que sea cierto cuando no es así hay mil cosas que son ciertas y no hay estudio todo el mundo sabe que si te tiras desde un avión sin paracaídas te vas a reventar en el suelo y no sale ni vivo ni Dios y no hay estudio sobre eso entonces hay cosas que son muy lógicas el problema está cuando tratamos aspectos de fisiología que no son tan lógicos como están partes de 10.000 metros entonces como no es tan lógico pues a la gente muchas veces se le escapa y tal porque hay que tener una información X respecto a cómo funciona el cuerpo y demás y luego no sólo tenerla sino saber asociarla porque yo he hablado con mucha gente que es muy lista sabe mucho pero no sabe asociar términos entonces no sabe ¿cómo decirlo? intercalar los conocimientos que tiene entonces está muy bien que sepas cómo funciona la insulina pero si no sabes interpretar cómo funciona la insulina en el cuerpo en sincronismo, sinergia, etcétera, etcétera con todo el resto de hormonas que existen en el cuerpo de nada me sirve que sepas las funciones de la insulina el receptor, el no sé qué, el no sé cuál, como hay gente que sabe un montón de eso pero luego no es capaz de desrelacionar qué pasa si hay insulina y adrenalina a la vez en el cuerpo entonces bueno pues al final lo que hay que hacer es interaccionar los conocimientos entonces verás, os voy a explicar los músculos que no crecen o que crecen menos bueno para que un músculo crezca sobre todo, todo va encaminado a las células satélites que tiene un músculo que son unas células que no están especializadas que están bordeando los músculos y que digamos cuando nosotros entrenamos cuando tomamos anabolizantes, etcétera, etcétera lo que hacemos es proliferación y creación de estas células satélites hacemos que se produzcan más y que proliferen y maduren y vayan a la zona concreta entonces, ¿qué sucede? bueno, normalmente cuando un músculo no crece más por mucho que le damos y tal bueno, no sé si os habéis dado cuenta que la testosterona no tiene fin o los anabolizantes o la comida o lo que sea es decir, tú te puedes meter testosterona, anabolizantes o lo que quieras hasta que mueras el fin es la muerte sin embargo, el crecimiento muscular tiene un tope, tiene un límite más no puedes crecer ¿este límite qué lo pone? bueno, pues las células satélites, la proliferación y especialización y demás de las células satélites es decir, tú te puedes meter toda la testosterona del mundo que si solo eres capaz de producir 10 células satélites y eso ya lo produces con 1 gramo pues 3 gramos, hay 2 gramos que te están sobrando que no valen absolutamente para nada sí que valen para tener efectos secundarios ¿vale? por eso siempre he dicho, yo y muchísima gente que no ha más dosis, más resultados de hecho hay ciertas dosis en las que ya solo tienes efectos secundarios no vas a tener más efectos positivos ¿por qué? porque los mecanismos interiores de las células y de entre las células y demás que se tienen que producir ya no hay para más ¿vale? por mucho que tú metas entonces la testosterona ¿produce un mayor aumento de las células satélites? sí pero todo tiene un tope ¿vale? si no hubiera este tipo de topes pues el corazón crecería hasta reventar el cuádrice crecería hasta reventarnos la rodilla etcétera entonces el cuerpo tiene mecanismos para solventar ese tipo de problemas entonces cuando un músculo es débil normalmente cuando nosotros tenemos un músculo rezagapo vamos a llamarlo normalmente lo que le sucede a ese músculo es que no tiene una buena creación y proliferación de células satélites las células satélites pueden migrar es decir, células satélites del hombro pueden ir al brazo que las células satélites del hombro vayan al gemelo es más complicado quizás sea imposible pero bueno, en músculos adyacentes y tal sí que pueden migrar pero hasta un cierto punto, claro entonces ¿qué sucede en los músculos que tenemos deficitarios? pues que no tienen esa capacidad de creación de células satélites como pueden tener otros músculos ¿qué sucede por eso? ¿qué sucede cuando decimos bueno, pues lo entreno dos veces a la semana? aquellos que han probado esto de bueno, pues voy a intentar a menos que estuvieran entrenando no muy intensamente mucho volumen antes con una sola vez cuando pasan a entrenar dos veces y duplican el trabajo se habrán dado cuenta que lo único que consiguen es lesionarse pero no mejora más el músculo no hay más respuesta adaptatoria es porque ya no hay más creación de células satélites entonces es mayor cantidad de actividad física mayor cantidad de roturas y desgaste para una misma cantidad de células satélites pues al final acaba viniendo la lesión os habrán dado cuenta que por ejemplo el que mejora mucho la espalda y poco el pecho dice, bueno, pues dejo de trabajar la espalda y en vez de hacer seis ejercicios hago dos y en vez de pecho hacer dos hago seis y ya estoy así con penso que el trabajo de uno y se lo meto en el otro y así compenso los dos músculos se habrán dado cuenta que le sigue mejorando más la espalda y le sigue mejorando poco el pectoral de hecho la gente que tiene buena genética hay gente que no hace brazos y le crecen los brazos, etc. pues al final es todo por esto por la capacidad que tienen esos músculos para la creación, la proliferación y demás de células satélites entonces, ¿qué sucede? tú puedes comer y mucho ¿vale? claro, estamos hablando que estos mecanismos no funcionan siempre que ya el cuerpo esté optimizado es decir, una persona que ya esté entrenando bien comiendo bien y demás una persona sedentaria pues posiblemente si lleva a cabo ciertos de estos mecanismos sí que le convocan a una persona sedentaria que no haga una mierda si pasa a entrenar el pecho dos veces pues mejor porque estaba en un 30% de su capacidad pero ya cuando llegamos al 100% gente que entrena en serio que come en serio y tal está muy bien que tú quieras comer más el día que entrenas pero esto lo tendremos que ver mira, o sea después de entrenar el cuerpo lo que quieres es volver a reponer la energía es decir, lo que más falta de hacer es glucógeno ¿vale? entonces vamos a suponer que comes más glucógeno para reponerlo antes ¿vale? primero se repone el glucógeno perdido y luego hay un proceso inflamatorio cuando ese proceso inflamatorio acaba empieza lo que son las preparaciones y luego ya lo que es la supercompensación ¿qué quiero decir con esto? que si tú comes más hoy quizás puedas adelantar lo que es el llenador de glucógeno pero eso no significa que el proceso inflamatorio vaya a durar menos y eso no significa que te vayas a recuperar antes ¿vale? y no significa que esos nutrientes estén llegando cuando deben de llegar ¿por qué digo esto? porque la supercompensación que a lo mejor está siendo dos o tres días después de haber entrenado porque ya digo primero proceso inflamatorio luego reparación y luego ya supercompensación ¿no? entonces a lo mejor esa cantidad extra de nutrientes que estás metiendo y que has entrenado al pecho simplemente vale para reponer el glucógeno pero los músculos que de verdad están en supercompensación cogiendo proteínas o necesitando proteínas para crecer son los que has entrenado hace tres días no el pecho que lo acabas de hacer o la pierna que lo acabas de hacer entonces por eso al final no funciona así porque ¿qué día es el que más tendrías que comer para atender esas necesidades de más de la pierna? ¿alguien lo sabe? no, no se sabe y aunque se pudiera imaginar que sean los dos o tres días después es que tampoco funcionaría así porque como digo todo esto está medido por la célula satélite de nada sirve que tú comas mucho ¿qué sucede a una persona que entrena mucho pero come muchas proteínas come muchos hidratos come muchas... se pone gordo no lo almacena en músculo lo almacena en grasa comer más no te asegura almacenarlo en músculo ni te asegura que el músculo se recupere antes eso de que no existe sobreentrenamiento sino que lo que existe es subalimentación eso lo decían antes o sea eso es algo de antes de antaño de hace mil pero claro que existe sobreentrenamiento y tiene unos síntomas fisiológicos muy claros y se puede medir incluso con analíticas el sobreentrenamiento o sea el sobreentrenamiento claro que existe otra cosa es que bueno para llegar al sobreentrenamiento lo que la gente llama sobreentrenamiento la mayoría de las veces es bagería pero bueno eso es otro tema entonces que tú te metes testosterona en suspensión y que vas a hacer pierna de puta madre pero hoy es el día de las roturas y del proceso inflamatorio y tal no te lo va a solucionar y aunque te lo solucionara poniéndonos en el caso de que si vas a activar más receptores esto o lo otro tampoco pasa nada porque al final estás teniendo tu producción de células satélites a tope o sea una persona que entrena pesas y lo hace todo más o menos bien tiene su producción de células satélites a tope si no esto es muy sencillo ¿por qué cojones una persona las personas crecemos al principio ¿vale? pero ¿por qué cojones me imagino que conoceréis o tal bueno yo conozco mucha gente que con un gramo de esteroide está igual que con tres o que con cuatro y entrenando todo lo fuerte que puede y haciendo la dieta todo lo bien que puede porque eso ya no le está funcionando absolutamente nada bueno muy sencillo porque el cuerpo ya no da para más y cuando ya no da para más la gente que no lo acepta y se frustra lo que hace es seguir subiendo dosis seguir subiendo entrenamiento seguir subiendo comida y al final pues bueno es gente que acaba con los cuerpos cansados se les nota ya con el tiempo son cuerpos que se ven cansados y lo digo porque yo he sido uno de esos yo he sido uno de esos yo me he estropeado en cierta manera el cuerpo con el paso del tiempo pues entrenando más lesionándome más tuve mi época de hacer locura con la química gracias a Dios ya eso pronto me di cuenta que no llegaba a ningún lado es decir al final te vas estropeando el cuerpo vas estresando el cuerpo y le vas llenando de lesiones y demás yo recuerdo cuando yo empecé a competir en junio yo tenía unas digestiones perfectas tenía una cintura bastante bastante estrecha cuando yo estaba compitiendo que pesaba 104-105 kilos no tenía para nada 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 de dilatación de abdomen ni nada muy distinto a día de hoy que tengo dilatación de abdomen que tengo problemas digestivos que tengo es un cuerpo cansado ¿vale? es un cuerpo que ha sufrido consecuencias porque yo no tuve nadie que me dijera estas cosas entonces no por comer más vas a hacer eso o no por descansar el día siguiente vas a... o sea sería fácil pensar que sí porque el día siguiente cuando nosotros descansamos pues activamos más el sistema nervioso parasimpático que es el de la reconstrucción el de esto el otro entonces es fácil pensar que podremos acelerar todo el proceso y ojo habrá gente que le funcione pero a aquellas gentes o una de ellas o que están sobre entrenados o a aquellas gentes que no están ya en el máximo de su rendimiento aquellas personas que estén en el máximo de su rendimiento el límite el límite lo ponen las células satélite no habéis dado cuenta que los músculos rezagados casi siempre casi siempre son los que peor se recuperan aquellos en los que las agujetas duran más aquellos en los que parece que los dolores articulares y muscular y tal duran más es decir los rezagados son siempre músculos que son los más débiles son los que más cuesta coger fuerza es decir todo o sea lo tienen todo porque bueno podríamos tener un músculo que no crece pero que de rendimiento es la polla y que no le salen prácticamente agujetas bueno a ver puede ser que haya músculos rezagados y no tengan nunca agujetas porque la persona en cuestión no lo sabe entrenar ¿vale? que eso sucede mucho con la espalda de los principiantes a lo mejor durante el primer año la gente que hace espalda le salen agujetas en los antebrazos incluso en los bíceps aquí en la inserción del codo y demás y sin embargo no en la espalda pero eso es por falta de estímulo en la espalda ¿vale? que es otra historia pero normalmente los músculos rezagados son siempre aquellos en los que tenemos muchas agujetas que las agujetas duran mucho y que les cuesta mucho recuperar y es porque no tienen capacidad da igual la cantidad de sustancias que te metas y tal no tienen ya más capacidad de creación de células satélites porque además también curiosamente si os dais cuenta son aquellos músculos que antes perdemos masa muscular los que antes perdemos masa muscular los que más nos cuesta conseguir luego masa muscular etcétera esos son los que les hagamos son los que no tienen una activación y proliferación y creación de células satélites igual que otros entonces todos estos tipos de sistemas de mecanismos no funcionan porque son muy aleatorios nosotros no sabemos cuando necesitamos más testosterona o menos no sabemos cuando necesitamos más nutrientes o menos nosotros sabemos que el músculo una vez dañado pues tiene un proceso inflamatorio tiene un proceso de recuperación y tiene un proceso de supercompensación y acorde a todo esto también depende de cómo tenga el glucógeno interno ese músculo y demás entonces bueno todos estos tipos de cosas hacen que el comer más el día que hacemos pierna el descansar el día siguiente de hacer pierna todas estas cosas que no tenga sentido ni validez ningún afecto práctico y yo invito a que cualquiera es un perro que está muy cansado y solo sabe andar atrastrando los pies es algo que me desquicia demasiado de él este perro solo tiene esa cosa que me desquicia de él y es que cuando anda anda cansado es acojonante el ruido que prepara para andar bueno pues lo que decía que en realidad no sirven de nada yo invito a todo aquel que quiera comprobar que no sirve de nada que lo haga que lo pruebe que lo experimente que lo viva en sus carnes y que no me haga caso como siempre digo a mí no me hagáis caso no me hagáis caso habrá gente que me quiera hacer caso porque sí yo cuando hablo de algo es porque lo he vivido y aparte del conocimiento teórico intento desde la práctica o aparte del conocimiento práctico desde la teoría intentar encontrar una solución y la solución del porqué no hay nada que hacer con los músculos rezagados es sencilla y es que al menos que estén rezagados porque no sabemos entrenarlo con lo cual aprendiendo a entrenarlos es suficiente normalmente lo que les limita es la producción de células satélites las células satélites son muy gruesas os invito a que investiguéis sobre ellas porque todo 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 tiene que ver con células satélites para el crecimiento muscular entonces por eso con la edad cada vez es más difícil aunque tomen la misma cantidad de hormonas por ejemplo la gente cuando dice no es que con los años las hormonas van cayendo pero si te estás metiendo un gramo de hormona de fuera un gramo de testosterona que más te da los años si al final es un gramo de testosterona no tiene nada que ver con que con la edad la testosterona decaiga pero por qué con la edad cada vez va costando más porque cada vez la producción de células satélites es menos y suma y sigue hay muchísimas cosas que no tienen una explicación lógica o por qué cuanto más come no coges más músculo hay muchas cosas que solo tienen que su explicación lógica son las células satélites pero que mucha gente incluso desconoce que existen y yo creo que ya está que hasta aquí estén en saber pero tampoco quiero abolir mucho y yo creo que ya está